de la migración en los Estados Unidos, cada vez hay más guatemaltecos en esta situación o estatus migratorio y es importante informar a sus conestranales que aún residen aquí en Guatemala sobre cuáles son los panoramas que se pueden ver. Ernesto Cornejo está con nosotros desde Los Ángeles, Ernesto, nos conectamos contigo, adelante, bienvenido. Así es, un gusto poderlos saludar, Odili, Andri y amigos televidentes, hasta la ciudad de Guatemala en efecto, y es que hemos visto en los últimos días como las familias migrantes ante la desesperación de no poder obtener una respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos a sus peticiones de asilo bajo los programas como el CIDI y el Parol Humanitario, los ha llevado a tomar de acciones bastante contundentes, como por ejemplo ingresar hacia los Estados Unidos, por la zona de la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez y el paso Texas de manera obligatoria. Ellos querían a toda costa poder llegar hasta suelo estadounidense y cumplir el tan anhelado sueño americano. Hemos también logrado conversar con algunos activistas que velan por los derechos de este sector y ellos aseguran que de no tener una respuesta a las peticiones y a todos estos casos que ellos están solicitando, como por ejemplo de asilo, el panorama va a complicarse antes del 11 de mayo, que es el fin del título 42. Más detalles se los presento en el siguiente informe. Cientos de migrantes intentaron cruzar en estampida hacia territorio estadounidense por uno de los puntos fronterizos ubicados en Ciudad Juárez con el paso Texas. Las personas una vez vieron la oportunidad de poder avanzar, comenzaron a correr, pero no se imaginaron que metros más adelante se iban a encontrar con un grupo nutrido de policías de los Estados Unidos, quienes habían colocado una barricada para impedir el paso. Entre los integrantes se distinguían mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores y menores de edad, que incluso se vieron afectados por el gas pimienta que fue arrojado para detenerlos. De acuerdo a los migrantes, esto se generó como medida de presión al gobierno estadounidense, ante los retrasos que ha generado la aplicación CBP-1 y Parol Humanitario, un programa que es cuestionado por los activistas que velan por este sector, y que de no resolverse, el panorama podría complicarse para los próximos días aún más. Bastante preocupante en lo que dice en Ciudad Juárez, especialmente porque sabemos de que es una respuesta a la frustración y a la desesperación de que las personas migrantes quienes tienen que usar una aplicación para empezar la solicitud al asilo, y que para muchas personas esta aplicación simplemente no funciona y no le da el espacio necesario para que las personas entreguen la información e inicien lo que es el proceso de asilo. La posibilidad de la cancelación de todas medidas humanitarias y capítulos de la ley federal, los riesgos de los cruces en la frontera solo van a aumentar, poniendo en riesgo la integridad física de los migrantes en manos de traficantes de humanos. Así lo hemos visto con la intentona de cruces forzados y con el hundimiento de barcazas en la frontera. Lo más preocupante también son las acciones que se puedan tomar ante el fin del título 42. El presidente Biden y su administración están contemplando lo que es la detención de familias enteras. Y esto es parte de la jugada que hemos visto en el pasado que genera mucha trauma, causa mucho daño para los menores de edad. Y si es la respuesta del presidente Biden al fin del título 42, entonces vamos a ver que más personas van a seguir sufriendo. En vez de dedicar los recursos para aceptar a personas con dignidad, para lidiar con los problemas humanitarios que están presentando, aquí se trata de una mano dura, de aplicar los mismos programas muy problemáticos del presidente Trump. Y esto complica y complicará más la vida de las personas migrantes. Ambos gobiernos de estos puntos fronterizos han reiterado que redoblarán la seguridad para evitar un panorama similar o peor a este. Informó Ernesto Cornejo para la red de noticias Salvavisión desde Los Ángeles, California. Ya mirábamos ahí parte del panorama, compañeros, en los estudios y también las autoridades hace algunos minutos de México, principalmente del área de migración, han informado que tan solo en las últimas horas se ha identificado a más de 100 migrantes procedentes de diferentes nacionalidades, entre ellos de Guatemala y Honduras. Un grupo de estos, aproximadamente 79, se encontraban asignados en un camión. Y ya hace algunos minutos también han dicho que se encontraba otro grupo, también bastante grande, en las orillas de una de las principales fábricas que es donde salen principalmente lo que es el famoso ferrocarril, que es conocido como la bestia. Estas personas estaban próximas a subirse y estas personas, traficantes de humanos, que lastimosamente los ponen en riesgo, incluso hasta pueden llegar a perder la vida en estos puntos, por lo que ellos han reiterado a toda la población, evitarse, evitarse estos caminos para no tener escenarios cádicos como ya los vividos en cuanto al tema de la migración irregular. Gracias Ernesto por toda la información que nos compartes, estaremos pendientes, un fuerte abrazo, cuídate mucho y bueno, amigos de la Evidente, definitivamente es complicada la situación en los Estados Unidos, hay desesperación de los migrantes y parece que es un ciclo que no tiene fin. Así es Odili, vamos a continuar y siempre con Ernesto Gornejo, cuando tenga detalles nos conectaremos hasta Los Ángeles, California.